Hola Clíbetes, hoy tengo en Eclipse Lab un gadget enorme ¿Qué es lo tenéis aquí? Lo veis perfectamente, ¿verdad? Se trata de un monitor de BenQ El BL3200, 32 pulgadas de pantalla y resolución Quad HD 2560 x 1440 píxeles ¿Queréis ver qué más cosas tiene? Pues venga, vamos con ello El BL3200 es este monitor de formato 16 novenos y como os comentaba resolución Quad HD o 2K Está pensado para todos aquellos que quieren un extra de resolución sin dejarse la cartera en el intento Ya que este monitor cuesta 569 euros y ofrece resolución 2K para personas que por ejemplo editan vídeo Para diseñadores o para todos aquellos que también trabajan con fotografía Tienen un plus adicional en resolución pero sin costar los miles de euros que cuestan a día de hoy los monitores Por ejemplo 4K Su brillo es de 300 candelas por metro cuadrado y su contraste nativo es de 3000 a 1 Teniendo 20 millones a 1 de contraste dinámico Ofrece algo más de 1000 millones de colores y su ángulo de visualización es de 178 grados Es decir, el ángulo máximo desde el que podremos visualizar la pantalla Aunque este ángulo de visualización se acompaña fácilmente por los movimientos del propio monitor Que podemos mover de un lado a otro, podemos subir, podemos bajar, podemos inclinar Vamos, podemos ponerlo en un montón de posiciones, podemos incluso colgarlo como un cuadro Porque tiene un botoncito en la parte de atrás que ahora os enseño que nos permite sacarlo directamente Y ponerlo en una pared sin necesidad de utilizar la peana Por cierto que la peana es de plástico pero tiene un acabado imitación de aluminio pulido bastante chulo Y luego además como veis el monitor tiene un marco que es muy finito Con lo cual aunque el monitor es de 32 pulgadas no acaba ocupando un excesivo espacio Y yo creo que es bastante elegante Esto de aquí es el brazo que une el panel a la peana y que es de aluminio En este brazo tenemos aquí una hendidura con un aparatito que ahora os contaré que es Pero lo primero que vamos a hacer es ver el OSD, el On Screen Display Para eso podemos activarlo directamente en estos botoncitos táctiles Donde podremos elegir tanto la salida como también el modo de visualización Que queremos utilizar en la pantalla dependiendo de lo que estemos haciendo con ella Pero todo esto se puede manejar de una manera más cómoda con este control remoto Que va enchufado aquí en el monitor Utilizando el control remoto tenemos acceso a las tres configuraciones rápidas que queramos De la visualización del monitor También podemos acceder directamente al mismo menú que teníamos antes Pero de una manera muchísimo más rápida y más intuitiva Y por supuesto de una manera más cercana Porque no siempre vamos a estar estirando el brazo para tocar esto Pero este control remoto sí que lo podemos tener más accesible Y por supuesto también tenemos aquí el botón de retroceso Y vamos a comprobar por ejemplo como van cambiando los distintos modos Por ejemplo este es el SRGB Este es el CAD CAM Algo que le interesará muchísimo a los diseñadores De animación De presentación Estándar El LAW BLUE LIGHT Especial atención En este modo El CAD CAM Que lo que hace es mejorar el contraste de color Para que se pueda visualizar mejor Las líneas o los números Cuando estamos trabajando por ejemplo con planos Para terminar con el repaso físico por la parte frontal Mostraros esta parte de aquí Que está al lado del QHD Que no creo que lo veáis Pero ahí están los sensores Que son capaces De saber la luminosidad Que tenemos en el ambiente Y gestionar el brillo Con respecto a ella Y luego también otro Que es capaz de detectar nuestra presencia Y bien apaga el monitor Cuando no estamos delante O también nos puede avisar Y decirnos Es que hace 40 minutos Que no te levantas Yo creo que ya es hora De que vayas a tomarte un cafetito O lo que quieras Con este tamaño de pantalla Lo que sí que podemos hacer Es gestionar el monitor Para poder dividirlo en partes Yo aquí por ejemplo Lo he dividido en tres sectores Un sector que va a ser Esta mitad Y otros dos Que serán este Y este Y lo único que tengo que hacer Es seleccionar Donde quiero poner Cada una de las aplicaciones Que yo esté utilizando Ahora por ejemplo Puesto que la web Que yo tenía abierta Está ubicada en esta posición Además puedo seleccionar Si se autoajusta O no se autoajusta También podemos hacer Para que el monitor Se ponga en vertical Y poder trabajar con él En esta posición Ya que nos permite Distintos giros Y luego también podemos poner Tres monitores Uno al lado del otro Ese es uno de los motivos Por los que han decidido Hacer el marco finito Para que no haya Mucha diferencia Cuando estamos haciendo La transición de imágenes De un monitor a otro Ahora vamos a ver Las conexiones Que tiene el BenQ BL3200 En este lateral Tenemos una ranura Para tarjetas SD Y dos puertos USB 3.0 Además de un mini jack Para unos auriculares Por cierto Que el monitor Integra Dos altavoces De 5W En este otro lateral Tenemos una conexión DisplayPort Un puerto VGA Por aquí tenemos Un puerto DVI Y una conexión HDMI Pero hay más cosillas Que están justo En la parte de aquí abajo En la parte de aquí abajo Tenemos un puerto USB Que he conectado Mediante un cable A nuestro ordenador Hacen que el monitor Funcione como hub Utilizando estos puertos De aquí Aquí tenemos Una conexión Que es una conexión Mini USB Que es La conexión Que tiene Nuestro control remoto Y justo aquí al lado También tenemos Una entrada De línea En esta esquinita Tenemos el puerto Kensington Para poder asegurar Nuestro monitor Con un cable De seguridad Por aquí tenemos El botón de encendido Y apagado Que es lo único Que hubiésemos puesto Pues un poquito Más accesible Para poder apagarlo Y encenderlo Y no tener que dejar El monitor En stand-by Y aquí tenemos El cable De corriente eléctrica Que va a dar Alimentación A nuestro monitor Todos los cables Que pongamos En la parte de atrás Podemos dirigirlos Gracias al brazo Mediante este agujerito Que hará que nuestro escritorio Este muchísimo más recogido Y mucho más mono Donde va a parar Repito su precio 569 euros Así que Por su buena relación Calidad-precio Por cuidar De nuestra vista Y por permitirnos Utilizarlo también En modo vertical El BenQ VL3200 Se ha ganado Nuestro sello clipete Aquí se queda Y ya sabes Que si quieres saber más Sobre monitores O sobre cualquier otro gadget Puedes visitarnos En Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!